Hola, ¿qué tal, hermanos? El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y es que me di cuenta de que acaba de salir el pase Elite en la ruleta de la suerte por tan solo nueve diamantes para algunos, ¿verdad? Para algunos, para los que tengan suerte. Entonces, me puse a pensar y dije, hermano, hace tiempo que no me compro el pase. O sea, en plan, ando medio clon, no me he comprado el pase y pues dije, vamos a ver qué hay en la ruleta de la suerte, ese trajecito de vato aquí. Y dije, bueno, vamos a girarle, a ver, vamos a probar suerte. Y sentí que me tocaba el 60 y que me toca el 80% de descuento, gente. Así que, pues bueno, para los que no recargan ahorita, ya saben que Garena siempre les da mayor prioridad. Pero, pues Garena también está dejando mayor suerte en los eventos. Aumentó las probabilidades de que, pues, puedas conseguir todos los eventos que está sacando porque el juego está en decadencia, gente. Entonces, la mayoría de los eventos están, este, pues saliendo fácil, ¿vale? Como la nueva skin de Rampage. Esa está saliendo bastante fácil, con pocos diamantes. Y, pues, no sé si se dieron cuenta que también Garena metió apenas un descuento. Entonces, pues, la verdad es que creo que esta ruleta de la suerte puede ser que muchos tengan muchísima suerte en ella. Así que, pues bueno, como se pueden dar cuenta, ni siquiera he completado el pase porque no he jugado mucho este mes. Pero, gente, me voy a poner activo con los videos, me voy a poner activo con el canal y absolutamente me voy a poner activo con Free Fire, gente. Voy a estar jugando y demás porque, vean, arruiné mi perfil por no estar tan activo. O sea, no me di cuenta en qué momento acabó ese pase de 159 medallas y el otro de 139. Así que voy a estar más activo, gente. Para los que quieran jugar conmigo, mándenme mensaje a Insta.